Te doy mis deseos hoy, mi futuro está en ti Lo que tengo y lo que soy, yo te pertenezco a ti Tus palabras y tu voz, tus promesas son verdad Lo que tengo y lo que soy, yo te pertenezco a ti Puedes hacer realidad mis sueños Tu amor toma lo que soy, pongo todos mis sueños en tu amor Y me está segura en ti, mi Dios, el dueño de mi ser Y yo creo en ti, Cristo, y yo creo en ti Y yo creo en ti, Cristo, y yo creo en ti Tus palabras y tu voz, tus promesas son verdad Lo que tengo y lo que soy, yo te pertenezco a ti Puedes hacer realidad mis sueños Tu amor toma lo que soy, pongo todos mis sueños en tu amor Mi fe está segura en ti, mi Dios, el dueño de mi ser Y yo creo en ti, Cristo, y yo creo en ti Y yo creo en ti, Cristo, y yo creo en ti Y yo creo en ti Tu amor toma lo que soy, pongo todos mis sueños en tu amor Y yo creo en ti, Cristo, y yo creo en ti Y yo creo en ti, Cristo, y yo creo en ti Creemos en ti Creemos en ti Creemos en ti